La guerra contra Hamas ya le está pasando factura al gobierno de Israel que discute desesperadamente la posibilidad de cerrar seis ministerios, entre ellos el de asuntos de la diáspora y de lucha contra el antisemitismo, para poder financiar un poco más su apartheid en la franja de Gaza y la Cisjordania ocupada. Mientras el Ministerio de Finanzas israelí cuenta a los Jekylls y estima gastar cerca del 10% del PIB del estado ocupante en su barbarie, analistas vaticinan la estrepitosa caída de la cúpula de Benjamín Netanyahu que quedará olvidada en el basural de la historia. ¿Hasta cuándo Israel podrá frenar su inevitable derrota? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Con el fin de reasignar los fondos de su apartheid en la franja de Gaza y la Cisjordania ocupada, el Ministerio de Finanzas de Israel discute la posibilidad de cerrar seis ministerios, el de asuntos de la diáspora, asuntos de Jerusalén, patrimonio, asentamientos y misiones nacionales, cooperación regional de igualdad social y asuntos de la diáspora y de lucha contra el antisemitismo. Este último, según la prensa israelí, el más importante para la diáspora judía porque es el órgano responsable de mantener a esta comunidad vinculada no solo con Israel, sino con el resto de los países del mundo. Se espera que el ministro de Finanzas de Israel, Basalel Smotrich, presente la enmienda presupuestaria al gobierno la próxima semana para su aprobación, la cual contempla recortes en la financiación de otros ministerios. La noticia se produjo luego de que el asesor legal del gobierno ocupante, Gali Baharab Niara, dictaminara que se congelarían los fondos de la coalición no relacionados con la guerra. Desde el pasado 7 de octubre, cuando recrudeció el conflicto palestino-israelí con el lanzamiento de la Operación Tormenta del Aqsa por parte de Hamas, Israel comenzó a recaudar fondos. Las Federaciones Judías de América del Norte lograron recolectar hasta la fecha del 21 de noviembre 638 millones de dólares, mientras el ejército israelí celebró una recaudación de fondos en Estados Unidos el pasado 13 de noviembre y obtuvo cerca de 10 millones de dólares. Esto sin contar que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado 2 de noviembre un paquete de ayuda militar para Israel por 14.500 millones de dólares que se financiarán mediante recortes en el servicio de impuestos internos. El paquete incluye 4.000 millones de dólares para reponer los sistemas de defensa antimisiles y equipo militar de la Cúpula de Hierro y Onda de David de Israel. Sin embargo, vale acotar que la cifra aprobada estuvo muy por debajo de la petición de Joe Biden por aproximadamente 106.000 millones de dólares. La oposición de los republicanos a la política de financiación de guerras por parte de Biden ha sido duramente cuestionada, a tal punto que el mandatario aprobó el pasado 16 de noviembre una prórroga presupuestaria que no incluyó ayudas a Israel ni a Ucrania. De acuerdo con la Casa Blanca, estas cuestiones se estudiarán por separado en otras legislaciones, situación que preocupa a la cúpula de Netanyahu, que depende del respaldo de la Casa Blanca para mantener su apartheid en la franja de Gaza y la Cisjordania ocupada. El Ministerio de Finanzas de Israel estimó el pasado 5 de noviembre que el coste del conflicto podría alcanzar los 200.000 millones de Jekylls, que se traducen en aproximadamente 51.000 millones de dólares, es decir, cerca del 10% del PIB del Estado ocupante. Cifra que supone un costo medio de 1.000 millones de Jekylls diarios, estando la mayor parte destinada a los gastos de las fuerzas de reserva, que se espera disminuyan con el tiempo. Además, la cuantiosa cantidad incluye los costes en la atención de las familias de los heridos y caídos. Por supuesto, la estimación fue hecha en base a la duración del conflicto entre 8 meses y un año, a la continuidad de las hostilidades en la franja de Gaza, sin posibilidad de una expansión a gran escala, con la incorporación de más frentes a favor de jamás y al regreso de los 350.000 reservistas de las labores de guerra, es decir, que se reincorporen al aparato económico. La prensa israelí reseñó luego de este anuncio del Ministerio de Finanzas que el dinero para sufragar la guerra con jamás no existe y vaticinó que su captación en los mercados nacionales e internacionales será en condiciones difíciles. El jefe del Banco Central de Israel, Amir Yaron, informó que la economía israelí a pesar de ser fuerte y estable, tendrá implicaciones físicas fuertes y generará presiones presupuestarias a causa del conflicto con jamás. Detacó que es probable que la relación deuda-producto interno bruto aumente algo más de 65% a finales de 2024 porque los costes son mayores de lo que se había previsto inicialmente. Indicó que para este año y el 2024, el PIB del estado ocupante se reducirá un por ciento y enfatizó que las estimaciones dependen del desarrollo del conflicto, es decir, siempre y cuando la guerra entre Israel y jamás siga concentrada en la frontera sur y dure hasta finales del 2023. El Banco Central de Israel aseguró que Tel Aviv entró en el conflicto con Hamas con una sólida base fiscal, con un ratio deuda PIB inferior al 60%. No obstante, la cartera, desde el pasado 7 de octubre, cuando recrudeció el conflicto con la resistencia palestina, ha recortado sus previsiones económicas. En su última reunión sobre tipos de interés del pasado 23 de octubre, el organismo dijo que el PIB crecería 2,3% este año y 2,8% en 2024 por debajo de su anterior previsión del 3% para ambos períodos. Igualmente, el Banco Central de Israel mantuvo su principal tipo de interés en 4,75%, evitando recorte en un intento de ayudar al shekel. La moneda nacional, las acciones y los bonos se desplomaron a comienzos del conflicto, pero se recuperaron a inicios de este noviembre. En primer lugar, porque los operadores creen que la guerra se limitará más o menos a la franja de Gaza, y en segundo lugar, debido al paquete de ayudas, el Banco de Israel tuvo que vender más de 8.000 millones de dólares de reservas en octubre pasado. Economistas consideran que Israel experimenta el comienzo de una grave crisis en casi todos los sectores y la comparan con la paralización que afectó la economía del país durante la pandemia del COVID-19, con escuelas de oficinas, comercios y obras de construcción vacías o abiertas solo pocas horas al día, generando gastos. La financiera estadounidense JP Morgan Chase predijo que la economía israelí se contraerá 11% interanual en el trimestre actual. Entre tanto, el sistema de pagos de Israel, SHVA, refirió que el principal índice de Tel Aviv bajó 15%. La movilización de la cifra récord de 350.000 reservistas, que se traduce en 8% de la población activa, produjo la congelación parcial de la economía israelí, así como un fuerte descenso de la actividad, medida que le está costando a Tel Aviv 2.500 millones de dólares mensuales, según reportó el banco israelí Mizrahi Tefajot. Las perspectivas a largo plazo son decepcionantes, considerando que las empresas están cancelando contratos y enfrentan retrasos de acuerdos de inversión. Comenzó el principio del fin de la cúpula de Netanyahu. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande